La secretaria general del PRD, Beatriz Mújica, reclamó que el gobierno de Guerrero busque minimizar los hechos ocurridos el pasado 6 de julio en el penal de las Cruces, donde 28 internos perdieron la vida. Exigimos al gobernador Héctor Astudillo que clarifique la información, que le dé la información necesaria al pueblo de Guerrero y a México en general, porque esto se volvió una noticia internacional incluso, porque hasta este momento no se sabe con exactitud cuántas personas fueron asesinadas en ese hecho y cuántos reos de alta peligrosidad se fugaron. Y esto pone en riesgo a los guerrerenses, no solo a los guerrerenses, porque estos reos que se fugaron son de alta peligrosidad, pone en riesgo a mucha gente en otros estados de la República porque no sabemos hacia dónde fueron. Entonces me parece que lo mínimo que podría hacer el Estado y la Federación es informar claramente cuál es el saldo específico de lo que pasó en el penal de las Cruces. Con imágenes de Lojas, la información de Blanquistela Santos, Agencia Cuadratín México.